Es sábado, y mira quién vino a dormir al lado de mí. Lucy se colgió en la cama. ¿Está bien la cara, Ben May? Y me acerco. Mira a los bebés de los ratones. Y consiguieron como 10 o 11. Y Pablo votó 4. Y ahora hay solo 3. Breakfast. Dado. Rhyme, no sé cómo se llama. Ciruela. Pasa. También grana. Vitamina, vitamina. Pan. Whipo. Ticos. Un queso. Un zumo. Estoy tomando un break. Porque pasé toda la mañana limpiando la casa. Ya que viene mi prima hoy. Y me falta la cocina. Uy, tengo el pelo como loco. Me falta un poquito más. Y así estoy lista. Pasé todo el día limpiando la casa. Y me dio un estrés horrible. Y no me gusta cuando me da estrés porque cambio de persona. Completamente. Me pongo como sorda, ciega, muda, no. Porque lo que me suelta en ese momento es la boca. Y... Porque ya mi prima tiene un retraso de avión de cuatro horas. De vuelo de cuatro horas. Primero era... Tres. Dos. De ese se cambió. Y se volvió a cambiar. Algo así. Y... Como... Pavel tiene que ir a pescar. Y... Y... Me gusta que él pesca también. Entonces... Ya. Todo fue en otro así un rato. Y para mí es como... No quiero que nadie se sienta mal. Y me dio estrés. Pero bueno. Cosa resuelta. Mira, puse unos globos. Para mi prima. Y ahí se queda la habitación. Bueno. Ahí tengo fotos que son mío. Y arregle la cama así. Así. Y me falta poner algo de bienvenido todavía. Y bueno. Espero que ya pase bien. Mi intención es que... Que pase súper bien. No tengo un diario, pero es como mi diario. No tengo... No tiene candado. Y escribo todo ahí dentro de mi diario. Así que estoy escribiendo un parte de ayer. En... De hoy. Y dice... Hoy te voy a dar... Pista. No sé qué quiere decir con eso. Mojé todas las plantas hoy. Como saben que tengo ese hobby de las plantas. Mojé todas las plantas. Eché vitamina y todo. Así que espero que se quedan... Bien. Pusimos eso que dice bienvenido. Pero parece... No entiendo lo que quiere decir. Porque parece un té en lugar de ir. Pero bueno. Quiere decir bienvenido. Y ya sabes que está en el avión. ¿Cómo estás dormido? Y cuando desperté, vi mensaje semiprima. Pero bueno. Llegamos a tiempo. Asimismo que estamos tarde. Llegamos antes. Y yo con cara de sueño. Dormimos a las 6 de la mañana. Y despertamos a las 9. Y tengo la cara de sueño. Y vamos a hacer... Arepa. No sé hacer arepa. Qué vergüenza. No sé cuántos años. Casado con... Oh. Ah, no. No voy a decir eso. Un poco harina. No sé para cuánto arepa va a llegar. Pero vamos a hacer arepa. Y todo esto. Conmigo de Holanda. Y esta bata que tengo. Que me regaló Marta. Mi amiga Marta. Esta bata que tengo. Me mandó Marta. Mi amiga. Y todo lo que tengo aquí. Todo lo que tengo aquí. Es de chubis. Y estos son de chowama. Una otra prima que tengo en Holanda. Me mandó esto. Y todo eso son de saquia. Y lo que me gustó más es este. Ay, me encanta. I love arepa. Y también me gusta este porque a pesar de todo, me amo mucho aplicarlo. Hola. Hola. ¿Cómo ven? Le coleccionan besos. Vamos a hacer arepa. A ver cómo sale. A ver, sale. Cuatro mini arepa. A ver si parezco a mi mamá. Ay, yo veo a mi mamá en cámara. Es para ver. Me veo fatal. Y no lo uso porque no quiero. No lo uso porque no quiero parecer a mi mamá. Mentira. No lo uso porque me da flojera. Pero es para leer. Es así. Ya voy. Es como que lo voy, lo hago en inglés. Oh, super. Es súper. Entonces, yo me voy a entender, ¿eh? Benjamin no me quiere decir el secreto de hacer una arepa venezolana. eso es secreto de la familia a ver pero bueno mi arrepa va a salir mejor que de los venezolanos para que sepa algo tuvo que aprender durante todos esos años no 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 si ahora no te volviste colombiano a ver cómo sabe bien divisa mi coger y paqueda sí mi haría pasaba es súper rico me no sé pero probé el sabor y reconoció el sabor así que pase la prueba y besando no me toca ¿Está hablando? ¿Está hablando? ¿Una o dos veces? ¿No? Este es como un... Este se llama... ¿Cómo se llama? Este no recuerdo No sé cómo se llama este igreso San Nicolás es el otro atrás Este no sé cómo se llama ¿De qué? Esta iglesia San Vicente ¿San Vicente? Ah, sí, parece Mira, Radio María La de Berta Ya, 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 mira, a ver San Nicolás, ese es San Nicolás Sí Hay un otro allá atrás Claro No sé ah, hay alguien que está abajo ayayayay, mira lo que pasó con Lucy vamos a caminar por el parte de las uvas y por el barrio, por el pueblo, y Lucy va con nosotros nosotras mientras quieren no se ni sube, aquí estará a asesinar estamos en calle Carlos un gato negro, que quiere decir esto? yo no creo en esos porqueritos este árbol en mi país se llama Flambuyán, y los flores son naranjado, y aquí son morrado wow, que se ve muy bonito los pueblos se ven bonitos Lucy un pequeño gato no oh black cats que bonito esas casas viejas que son los pueblos entonces y los huevos y los huevos y los huevos que están siempre son rube las niñas ¡Suscríbete! 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 ¡Qué calle más chula! ¡Suscríbete! 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 ¿Os acuerdan? ¿Os acuerdan? Pablo te traje ahí atrás Mira, en la antigua fábrica de mármol No hay que decirte Pablo es que no hay que animar No hay que animar Tampoco a la última banda está de Drif Otra banda y banda está de mármol Queremos entrar en un bosque de uva Vamos a probar uno Mira, mira que rico super mira nunca hemos comido uva gratis uva gratis limpie vamos a quedar la misma agua no soy como ustedes ustedes dicen que yo soy mala y ustedes son mas malas y estos son olivos rumanos 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 eles mira, estos ya pusieron las uvas y listo. Y se volvieron a trabajar porque hace rato están hablando. Están ahí atrás llenando uvas. Mira. Normal cuando tú has paseo, excursiones te regalan cosas, entonces como no había gente para regalarnos cosas, nosotros mismos agarramos para probarlo si está bien. Mira. Parece que somos pensionado, pero no somos. Simplemente estamos un poquito cansada y queremos descansar. Hemos caminado una hora y media. Bastante. Fantasica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.